Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Corrección en ICPA que anteriormente albergaba grandes haciendas pertenecientes a figuras prominentes como el expresidente Miguel Abadía y la comunidad religiosa de los dominicos, experimentó una expansión popular hacia el norte y noroccidente de Bogotá. En 1972 se estableció 16 alcaldías menores en el Distrito Especial de Bogotá y se creó la Alcaldía Menor de Barrios Unidos, con el número 12 como identificación confirmado por el Acuerdo Octavo de 1977. Con la Constitución de 1991, Bogotá adquirió el estatus de distrito capital y en 1992 la Ley Primera reguló las funciones de las juntas administrativas locales, los fondos de desarrollo local y las alcaldías locales, junto a la asignación presupuestal correspondiente. Los Acuerdos 12 y 6 de 1992 definieron el número, la jurisdicción y las competencias de las administradoras locales a niveles distritales. Barrios Unidos se encuentra estratégicamente ubicada entre las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Engativá y Suba, siendo un punto clave geográfico, social y económico en la ciudad de Bogotá, debido a su proximidad a lugares de interés. Ahora, es mi turno de contarles algunas historias inexplicables, paranormales, mitos, leyendas, creepypastas. Recuerden que al final son ustedes quienes sacan su propia conclusión de lo que aquí se cuenta. En esta ocasión, historias paranormales de la localidad de Barrios Unidos. Bienvenidos. Buenas noches, Howard. Deseo que te encuentres muy bien y gracias por brindarnos lo mejor en cada capítulo de tu canal. Quiero contarte algo que me pasó hace unos años. Estaba con mi mejor amiga, otros dos amigos y un amigo de ellos en el centro de Bogotá. Allí nos encontrábamos de fiesta, pero no estábamos borrachos. Fue una noche más bien de baile. A eso de las 4 de la mañana nos encontrábamos agotados de tanto azotar baldosa. Decidimos salir a la séptima a tomar un taxi y amanecer en mi casa. Siendo cinco personas, logramos que este señor que conducía nos llevara a todos. El vehículo que obligatoriamente tiene que dar la oreja y pasar por el cementerio central del norte de la localidad Barrios Unidos para llegar a mi casa no puso ningún inconveniente o problema. El caso es que cuando pasábamos en este amarillito por el cementerio, empezaron a bromear dentro del taxi diciendo, cuidado, no sea que terminemos con un sexto pasajero. Todo era risas, pero yo la verdad les dije que no bromearan con eso. Alguna vez escuché una historia que un señor también de un amarillito pasando por allí recogió a una chica y que cuando volteó a mirar por el retrovisor, esta chica ya no estaba. El caso es que ese conductor terminó internado en un psiquiátrico. La verdad no sé qué tan real sea esa historia porque nunca me he puesto a investigarla. La cosa es que seguimos en el camino, le indicamos por dónde seguir al señor, pagamos, nos bajamos y entramos a la casa. Ya eran aproximadamente las 4 y 30 de la mañana. Yo vivo en un tercer piso, todos subimos y cuando abrí la puerta del apartamento, volteé instintivamente a mi derecha. Por el pasillo, en la penumbra, vi a alguien que miraba por la ventana hacia el patio. Estaba recostado en el vidrio, tenía un saco de color muy claro. La verdad, en la penumbra es difícil describir los colores y pensé que era mi hermano, que sufre de insomnio y muy poco duerme. Mis amigos aún no habían entrado al apartamento, pero estaban detrás de mí y tanto la casa como el apartamento estaban a oscuras. Entonces lo miré y lo llamé por su nombre. Santi lo llamé una vez dudosamente. Volví a decir su nombre, pero me di cuenta de que estaba ahí inmóvil, como contemplando el patio por la ventana. Lo llamé nuevamente con más fuerza. Santi y Howard, en ese momento, lo que estaba parado ahí, me volteé a mirar. Sentí como su cabeza giró bruscamente hacia mí y como no recibí respuesta, me asusté y entré rápidamente a encender la luz. Mientras eso pasaba, mis amigos, uno a uno, fueron entrando y lo vieron y al mismo tiempo lo iban saludando, creyendo que era mi hermano. Al momento de encender la luz, escuché un grito. Fue puta, uno de mis amigos, que lo estaba saludando, vio cómo esta figura de este ente o de este fantasma se desvanecía al encender la luz. Todos empezaron a decir, ¿pero qué pasó? Nadie entendía nada. La verdad, quedamos todos pálidos en la sala. No sabíamos qué hacer. Pasaron unos segundos y mi hermano salió de otra habitación al otro extremo del pasillo, detrás de nosotros, y claro, fue peor el susto. Ni modo de decir que había sido él. Ya pasado cinco minutos, todos querían irse. Yo quedé algo asustada, pero entendí que con estas cosas no se debe jugar y que por respeto tampoco se les debe nombrar. Esta historia paranormal pasó en un momento muy difícil de mi vida. Comenzó antes de la pandemia, en el año 2019. Ese año me empecé a sentir muy mal conmigo mismo. Aburrido, triste, asustado, etcétera. Ya no compartía igual con mis amigos ni familiares y no sabía qué me estaba pasando. Siempre he sido muy guerrero, alegre y enérgico, y en los momentos oscuros sé que la luz de Dios me guía y me protege. Pero en ese momento me sentía muy solo y vacío. Para aclarar, soy psicólogo, así que lo primero que pensé es que tenía depresión, pero sabía que eso iba más allá de una depresión común. Cuando llegó la pandemia, todo empeoró. Mi familia y yo vivíamos en la entrada de una casa muy oscura, sin ventanas al exterior ni a ningún lado. El sol apenas entraba débilmente por una teja transparente que había en el patio. Era una casa sombría y fría. En el segundo piso, el dueño de la casa tenía mucha basura. Era un acumulador compulsivo y nunca quiso deshacerse de nada. Para continuar, en el año 2020 todo se volvió aún más difícil para mí. Soñaba cosas horribles y sentía un miedo tan profundo que me hería el alma. Pues yo nunca fui así. Un día, mis padres se habían ido de viaje y yo me quedé con mi hermana menor. Decidí dormir en la habitación de ellos, ya que su cama era más cómoda. Ese día vi la televisión hasta tarde en la noche. A veces escuchábamos gente correr en el piso de arriba, en el cual, como ya había mencionado, estaba lleno de basura y nadie vivía ahí. Para nosotros ya era normal ese tipo de actividad. Bueno, cuando me fui a dormir, puse mi cabeza en la almohada y al instante me paralicé. Para mí ya era algo muy normal sentir estas parálisis del sueño. Pero ese día fue bastante aterrador, ya que ni me había dormido. Solo al poner mi cabeza en la almohada sentí esa sensación. Pude ver hacia mi izquierda y vi una sombra oscura que empezó a caminar en la cama. Sentía como poco a poco el colchón se iba hundiendo a medida que esta entidad se acercaba. Luego, una mano oscura salió de la cama y me agarró el cuello. No podía respirar ni moverme. Era bastante aterrador. Gracias a Dios me pude despertar. Enseguida salí corriendo de esa habitación. Muchas más cosas pasaron a medida de que la vida se tornaba fría, gris y triste. Como si la felicidad del mundo se hubiera esfumado. Sé que estábamos pasando un momento difícil como humanidad y siempre me decía eso. Trataba de sacar a mi perro muchas veces al día para así poder ver la luz del sol. Recuerdo también que, aunque hubiera sol y escuchara risa, todo era sombrío. O así lo sentía yo. Un día, sentados en el comedor, me encontraba solo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y yo estaba haciendo un trabajo de universidad. Estaba en el último semestre. Sentía mucho frío, más de lo normal. Y mientras estaba concentrado escribiendo mi ensayo, escuché una voz espectral decir mi nombre. Alfonso. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí un olor extraño pero conocido. Así que decidí llamar inmediatamente a mi padrino. Él era mi ángel de la guarda y sabía mucho sobre este tema. Una vez me contestó, extrañado por la hora en la que lo llamaba, estallé en llanto y le dije, no aguanto más. Sin necesidad de contarle mi historia, me dijo. Tranquilo hijo, no te dejes desesperar. Sé fuerte y valiente como sé que lo eres. Los brujitos están alborotados y un tabaquero malosito te tiene atrapado. ¿Recuerdan el olor que sentí? Sí, era eso. Tabaco. Sé guerrero y haz estos remedios. Valiente hijo, que los seres de luz siempre serán perseguidos. Eso me tranquilizó inmediatamente. Aunque de ninguna manera me sentía así, pues la oscuridad me tenía envuelto. Con mucho esfuerzo, valentía y la ayuda incondicional de Dios y mi padrino, pude vencer. La maldad y la oscuridad existen. Y hay seres humanos en su bando, pero solo Dios es el vencedor de toda lucha. Por eso, si puedes, sé un amigo para los demás. Abrigo para el que tiene frío y sé amor para el que vive sin él. Bendición para todos y gracias por contar mi historia. Y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, mi nombre es Andrés y mi historia es la siguiente. En el 2013 llegué a vivir a Bogotá con mi hermana. Nos mudamos a un edificio por el 7 de agosto. Pasaron los meses y empecé a tener sueños extraños con una chica que tenía un traje blanco. No se le veía la cara, pero por su voz supe que era adolescente. Una vez tenía que trasnocharme para hacer trabajos de la universidad. Estaba sentado en el comedor y pasadas las 3 de la mañana, escuché ruidos en mi habitación. Sonaban como si abrieran y cerraran los cajones del clóset. Prendí la luz y dejó de sonar. Unas dos semanas después empecé con el mismo sueño. Esta vez se acercaba más y más. Al tener esos sueños, amanecí con rasguños en mi espalda. Me pareció muy extraño, así que decidí contarle la historia a un señor que tiene un café internet al frente del edificio. Este señor ha vivido en el sector mucho tiempo y me contó que una chica de 14 años se quitó la vida en mi habitación. Los inquilinos anteriores también experimentaron ruidos y rasguños. No soy una persona muy religiosa, pero mi hermana sí. Y ella decidió poner un rosario sobre mi cama y un cuadro de Jesús. Sin embargo, eso empeoró las cosas. Amanecía con más rasguños y me sentía muy cansado, debilitado, sin ganas de nada, como si esa entidad absorbiera mi energía. Una noche me desperté, pero no podía moverme. Sentía como si se sentara a mi lado y me susurrara, pasando sus uñas por mi espalda. Fue horrible. Llegaron las vacaciones de fin de año y me fui a la finca. Mi hermana se quedó sola y una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché golpes en la pared. Ella ignoraba los ruidos, pero continuaron. Mi hermana se despertó y le contestó dando golpes a la pared. La respuesta fue golpear la pared con más fuerza y mover las sillas del comedor. Tuvo que irse a la casa de una amiga porque ya no podía estar sola en ese apartamento. Decidimos irnos de allí antes de que las cosas empeoraran. Y esa es toda mi historia. Una de las cosas más aterradoras que me han pasado fue cuando mi abuelo paterno nos asustó a mi hermana mayor y a mí. Era un viernes y ya era hora de dormir. Pasadas varias horas empezamos a escuchar cómo alguien abría el portón de la entrada y comenzó a caminar arrastrando los pies. Luego golpeó las tejas de la cocina, que eran de zinc. Después desocupó el tanque del agua. Nosotras, asustadas, no entendíamos por qué nuestros papás no salían a mirar qué pasaba. Luego escuchamos que abrió la puerta del cuarto de mis papás y entró a nuestra habitación. Seguía arrastrando sus pies y usando un bastón muy reconocido en él. Después empezó a golpear una vitrina y abrió el armario, sacando unas madejas de lana. Se acercó a nuestra cama y empezó a rezar. Nosotras estábamos aterradas en ese momento, tapándonos la cabeza. No nos atrevíamos a mirar. Luego terminó de rezar un padre nuestro y un ave María y reconocimos la voz del abuelo. Claro, pensé, no puede ser. Él vive muy lejos y en un pueblo. Él comenzó a retirarse del cuarto. Se devolvió por donde entró y escuchamos cuando salió por la puerta de la casa y hasta ahí fue. Nosotras llorábamos, pero estábamos paralizadas. Al día siguiente llegó la noticia de que mi abuelo había fallecido de un paro cardíaco. Esto ocurrió hace como unos 30 años, Howard. Hace algún tiempo llevo viendo sus historias y videos y creo que usted que sabe y conoce del tema me puede ayudar. Esta vez le cuento solo lo más reciente y más relevante. Ya después le contaré otras cosas más. Resulta que justo antes de la cuarentena tuve una crisis de los 30. Por diversos motivos entré en depresión y comenzó una mala racha que me llevó a perder mi relación con la mamá de mi hija. Me quedé sin empleo y hasta tenía ganas de dejar de existir. Por todos estos motivos comencé a andar con un parche de amigos a los que les gustaba fumar hierba. Mi hermana se enteró y pues a ella toda la vida le ha gustado las artes oscuras. Para resumir, ella le contó a todo el mundo. Mis problemas aumentaron y adicionalmente con el tiempo me enteré de que ella me estaba haciendo trabajos de brujería supuestamente para que dejara los malos hábitos. Yo realmente le adjudico todos estos eventos negativos a las malas intenciones con las que ella trabaja. Pues desde que ella hizo esas cosas, nada de mi vida me sale bien. Usted que conoce de estas cosas, si sabe de alguien que realmente quite estos maleficios, le agradecería bastante. Además de ser un caso que puede hacerle seguimiento y documentar plenamente. Eso es solo lo más reciente. La historia es bastante larga. Saludos y quedo atento. Hace poco comencé a seguirte. No sabía de ti hasta que vi un video de Aida Valencia en el cual te menciona. Quiero contarte mi historia y trataré de resumirla. Desde muy pequeña he soñado con muertos y en el sueño me dicen cómo se llaman, la manera como murieron y algunos detalles o a veces peticiones, supongo que para que puedan descansar en paz. Eran sueños a veces confusos, entonces yo le pedía a una tía que tiene un don de interpretar los sueños. A medida que fui creciendo los sueños se han vuelto más puntuales y claros. Ya no es necesario interpretarlos. Sigo soñando con muertos, pero esta vez ya puedo sentir lo mismo que ellos. Por poner un ejemplo, si murieron de un golpe en la cabeza automáticamente me duele la cabeza durante el siguiente día y cosas así. Hace unos años soñé que yo había tenido un bebé. Era un niño gordito, blanco y decía que se parecía mucho a mi suegra. También veía en la pared como flotando otro niño de unos 6 años. Estaba sin ropa y era trigueño, de cabello ondulado y algo largo que me miraba. Pasaron casi dos años y quedé embarazada. Todo fue muy normal durante el embarazo. Cuando llegó el momento del parto y llegué al hospital de Facatativá, me dijeron que el bebé hacía media hora había muerto. No puedes imaginar el dolor, pero bueno, ya han pasado los años y sueño mucho con el bebé que te digo que viene el primer sueño. Y varios sueños más donde me dicen algunas cosas como cuando las cosas se habían terminado definitivamente, llega el niño para unirnos nuevamente. Algo así. Durante varias ocasiones hemos terminado con el papá del bebé y sueño mucho también con él y todo lo que vive, por decirlo así, en tiempo real. Al pasar el tiempo y recordar el sueño de mi hijo, deduje que lo veía flotando y sin ropa porque él no iba a vivir. Como te cuento, yo lo vi casi dos años antes de que todo esto sucediera y el otro bebé aún no ha llegado. Pero sé que llegará y te contaré. Mis sueños todos son premonitorios. A veces ocurren rápido y otras se demoran un poco, pero siempre pasan. Por otra parte, algunas veces he visto las cosas antes de que sucedan y estando despierta. En mi trabajo me pasa muy seguido. Veo que alguien llega, lo veo con la ropa tal cual, el carro o la moto. Incluso sé que viene preocupado, enfermo o en fin. Y al cabo de unos minutos llegan así como yo los vi. Esto ha sido algo más difícil porque ni yo puedo diferenciar entre una visión o si es real. Y hay personas que no creen en todo esto y es muy complicado explicárselos. Espero que te sirva esta pequeña historia, que haya sido un poco clara. Te agradezco por tu trabajo y me gustaría saber si conoces a alguien que me pueda ayudar a desarrollar más este don. Atentamente, Magali. Hola Howard, buen día. Escucho su programa todos los días en el trabajo y quise escribir una de las historias que me han ocurrido o que le han ocurrido a mi familia y que espero en algún momento salga en uno de sus episodios. Pero bueno, esta es una historia que me cuentan mis hermanas ya que yo era muy pequeña. Resulta que mi mamá estaba tomando junto a mi familia y de un momento a otro comenzó a mirar feo cuando pasaba junto a la iglesia. Mi padre le preguntó que qué le pasaba y ella empezó a decir que qué hacía allí. Es decir, ella misma preguntaba eso, que por qué estaba en ese lugar y que ella en algún momento se llamaba Raúl. También que lo habían matado en una esquina en el 7 de agosto. Resulta que llegaron a casa y ese ente o demonio levantó a mi papá con una fuerza inexplicable desde el cuerpo de mi mamá y comenzó a decirle que se iba en Transmilenio para la casa. El ente que estaba en el cuerpo de mi mamá miraba a nuestro perro de una forma agresiva. También le acercaron un espejo y la entidad hacía ruidos muy extraños, rugía y demás. Mi hermana le echó agua bendita y mi mamá se desmayó. Al despertar continuó diciendo que se llamaba Raúl. La familia completa comenzó a buscar ayuda hasta que logramos expulsar esta entidad llamada Raúl del cuerpo de mi mamá y hasta hoy en día no ha vuelto a suceder de nuevo. Otra pequeña historia es que cuando estaba pequeña y era Semana Santa me acuerdo tanto que yo quería ir a la famosa procesión. Bueno, resulta que me quedé durmiendo ya que mis padres salieron a las 5 de la mañana. Cuando me desperté sentí que me estaban jalando la camisa y en ese momento yo estaba completamente sola. No me podía mover y se me olvidaron todas las oraciones. Luego me hablaron, yo veía a un señor con camisa a cuadros, se escuchó tan claro que me dijo lo siguiente. ¿Qué pasó mamacita si estábamos tan bien? Mi gato me arañaba la puerta para entrar y estaba muy enojado. Desde ahí no volví a dormir en mi habitación. Prefería tirar un colchón en el cuarto de mis papás. Y eso es todo. Espero aparecer en uno de tus videos. Muchas bendiciones, que sigas creciendo y por favor anónimo. La verdad quiero contarte esta historia, aunque sea muy corta. Recuerdo muy bien que esto pasó cuando yo tenía 6 años, justo un mes antes de que mi hermanita naciera, ya que mi mamá estaba embarazada. En ese momento vivíamos en la casa de mi abuelita, pero solo estábamos mi mamá, mi papá y yo. Yo tenía una habitación para juguetes y en otra dormía yo. La primera vez que pasó algo extraño fue una noche. Mi papá, esa semana, estaba en el turno de noche y se fue alrededor de las 8 y media. Normalmente me dormía viendo la televisión que se apagaba a las 9. Esa noche pasó esto. Me quedé despierta incluso después de que el televisor se apagara. Observé la entrada de mi habitación y como no tenía puerta, pude ver una figura sombría que parecía ser un hombre alto. Menciono eso porque mi papá no estaba y era imposible que fuera mi mamá, ya que ella no es muy alta. Aunque sabía que mi papá no estaba en casa pensé que había regresado antes, ya que era costumbre que él se asomara a revisar si ya estaba dormida. Ya la otra cosa que recuerdo muy bien que me pasó en esa casa fue después de que mi hermanita naciera. Y ese día estaba en mi sala de juego. Mi hermana dormía en la sala en su cuna. Mi mamá había salido a comprar algo cuando de repente escuché un ruido que venía de mi cuarto, como si alguien quisiera buscar algo en los cajones. Al principio no le presté atención pensando que era mi mamá, pero mi hermana seguía llorando. Decidí salir y no había nadie en mi habitación. Mi mamá aún no llegaba. En ese momento sí me asusté. Quería contar esto porque actualmente vivo en Bogotá, pero en un mes nos iremos a vivir otra vez a esa casa. Gracias por leer, me gusta mucho tu canal, espero que te vaya bien. Y hasta aquí este video. Si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo. Ustedes saben que esto me ayuda bastante. Recuerden que en esta parte de la pantalla, al igual que en la descripción de este video y de todos los videos de este canal, van a aparecer mis redes sociales y que si desean contar una experiencia inexplicable o paranormal, lo pueden hacer a través del siguiente correo electrónico que aparece en pantalla. Este mismo va a aparecer también en la descripción o también tienen un enlace directo de la página oficial de Conexión Enigma en el cual pueden enviar su historia de manera más ágil. También les quiero recordar que cada semana hay grandes descuentos por si quieren adquirir mi libro de historias paranormales de Bogotá. Siempre les dejo el enlace en el primer comentario fijado debajo de cada video. Y nada, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Nos vemos en un próximo episodio con historias paranormales de Colombia. Descubre las historias más escalofriantes de Bogotá en Conexión Enigma, el libro de terror que ha llegado para hacerte vivir una experiencia paranormal única. Ahora en las principales librerías del país. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.